Hola, buenas, hoy voy a explicaros en este vídeo un poco de qué va el VR Basic, que es un Basic hecho para el MSX VR y la idea de este Basic es que funcione o tenga un comportamiento compatible y similar a los Basic de los MSX, a todas las versiones, y bueno, voy a empezar un poquito a comentaros un poco qué tiene este Basic, lo conocido ya por todos y luego pues qué cosas especiales se están introduciendo aquí. En principio el entorno es idéntico al del Basic que conocemos, con las cepas de función y los comandos, prácticamente los comandos de las versiones MSX Basic están implementados en un 90%, faltan detallitos y cosas y sobre todo pues arreglar bus y compatibilidades porque la compatibilidad exacta tanto a nivel de compilación como de ejecución de los Basics es muy genuina y particular y en cada listado Basic que se va probando se van encontrando cositas nuevas, pero en general la verdad es que funciona bastante bien. Por ejemplo, vamos a coger un programita de aquí mismo, este mismo, ya, de sonidos, aquí, de acuerdo, voy a transcribirlo, ahora mismo con, con, por ejemplo, bien, a ver si se escribir, en principio la edición, pues bueno, en mi caso me resulta un poquito más cómoda porque utiliza las teclas conocidas del teclado y además las más parecidas a la edición, desde un un, desde un editor convencional de PC, un sonidito, con base de sus datos, la miniatura, por ejemplo, por ejemplo, list, conocido, desde un, 30, borrado, de acuerdo, la forma de editar, están implementados todos los comandos en la forma de editar, por ejemplo, aquí tenía otro listado, así lo probaremos después, voy a enseñaros más cosas, aquí, por ejemplo, había hecho un pequeño programita, que utiliza SetScroll y carga un gráfico, en Screen8 y lo muestra en pantalla, un pequeño rebote con SetScroll, vamos a transcribir otro programita, que os voy a enseñaros el editor inline de esto, bueno, voy a enseñarlo ya, es el edit, de acuerdo, yo le doy y aquí automáticamente se me abre un editor de los que conocemos de toda la vida. Este editor, pues la idea es introducir una serie de características interesantes de cara a la edición de los programas Basic, por ejemplo, ahora voy a enseñaros esta. ... ... 3, 2, 7, 8, 9. ah y de momento de acuerdo tenemos aquí un programita que ejecutamos y en el momento solamente hemos implementado el subir tecla tenemos aquí lo que quería enseñaros que podemos coger pinchar aquí y ver cómo es el sprite y poder arreglarlo por ejemplo la esto ya si vemos el run ahí tenemos nuestro país la idea es pues ir agregando ventajas ventajas con con el editor a nivel de tanto de detectar sprites tanto en las líneas sprites como los data de las colecciones de datos y también pues incluso poder insertar y detectar trozos de música o sea de strings musicales o de strings para la instrucción draw de acuerdo y también poder editar incluso secuencias de sonidos y tal entonces bueno más cosas que tiene esto por ejemplo podemos hacer ejecutar de acuerdo y podemos depurar podemos ir viendo por donde vamos ejecutando y ver las variables que tenemos en ese momento de acuerdo vamos a poner otro programita que tengo por aquí también para verlo o de paracaidistas o de paracaidistas las que igualmente podemos coger para la ejecución y viendo poco a poco lo que va pasando yo llego estado nuevamente tenemos el edit y podemos ver y evitar el código ejecutarlo y demás otra cosa interesante de esto es la edición sin números de línea los números de línea están en el editor y no tenemos que preocuparnos de esto es esto que podemos seguir editando podemos hacer cosas como podemos agregar etiquetas del tipo y esto se prescribe tal cual código que tenemos es compatible de acuerdo y podéis ver que es ya aunque visualmente se ve así internamente y ha hecho los cambios y ajustes a números de línea incluso esto se puede guardar cuando se guardan en formato basic compatible msx pues ya se guarda con los números de líneas finales para que pueda funcionar en msx conocido por todos vamos bueno pues de momento seguimos avanzando en la herramienta y espero que os haya gustado y nada más nos vemos en en otro vídeo chao 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 chao